¡Pero lo que más me gusta es estar juntos! Un lunes, otro sábado Luzar en rojos, en bajos, viviendo juntos Juntos, un día en llenos, parece mucho más que un día Juntos, amor parados, amor en buena compañía Si tú eres así, es fuerte que hagas eso conmigo Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, viviendo los problemas, adiós ¡Quiero un aplauso enorme para toda la orquesta del festival! ¡Venga! Y también para estos dos guapísimos señores Que se llaman Robert y Aram ¡Un aplauso para dos voces que hay aquí que se llaman Lola y José Manuel! ¡Otra también para, 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 para! ¡Para José María! ¡Un aplauso para vosotros! Para que siempre, siempre estéis aquí Para que siempre, siempre estéis aquí Y para vosotros que estáis aquí delante ¡Venga! ¡Venga! En todos los hemáforos, viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, es suerte que ahora estés conmigo Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación, que roma entre las cosas serias El mundo en reloj, y que no los problemas, adiós Gracias por ver el video